¡Hola, hola! ¿Qué tal y bienvenidos? Esta calma, este viento, precede a la tempestad. ¡Parece ser que nos toca! ¡Hola, hola! ¿Qué tal y bienvenidos a la nueva entrega de Sleeping Dogs! Esta calma es muy, muy tensa. Ya los zombies fuman, ya no se preocupan de nada más. Y esto está plagado, o sea, es una constante. Acabo de reiniciar la partida. Y este viento extraño... ¿Qué dices? No es cuanto menos... Es cuanto menos, mejor dicho... Escalofriante. Vamos a por gatos sonrisas. No sé... La verdad es que no sé si esto será el fin de la expansión o no. Pero preveo una entrega muy corta o una batalla larga. No lo sé. Lo veremos. Parece ser que llegamos al cementerio. O una especie de cementerio. Al templo. Un templo. Bueno. 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 Están contra los monjes aulín dándoles... Dándose de palos. Vamos a ver la pelea. Se ha quedado ahí en la posición de la grulla. Pero están acabando con ellos. Y yo recuerdo que la campaña aquí estuve movida. Vamos a subir hacia arriba. Mira, 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 mira. Barrido. El tigre. La grulla. Bien. Esquivado. Perfecto. Patada en la tripa. Zancadilla letal. Y postulita de vacilo. Pero... Ahí tenemos. Creo que ahí tenemos. A nuestro cabronazo enemigo. A ver. Sí. Mil años de soldados. Vamos a hostiar a estos membrillos. Taca. 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 Patada. Y puñetazo letal. Vale, fuente. Mierda. Mierda. No sé por qué tengo también la ligera sensación de que aquí voy a morir más una vez. No sé. Al fondo del averno. Mierda. Bien. No. No me da tiempo. A este sí. Abajo. Voy a intentar meter a uno... En un cuenco de... En el cuenco ese gigante que me lo estaba marcando en rojo. A ver si puedo hacerlo. Ven, 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 querido. Ven, 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 ven. No tengas... ¡Mierda! Aquí. Ala, al agua. Taca. Vamos, tú también. Tengo ahí una espada. La acabo de ver a la derecha. Ahora mismo la voy a coger. ¡Eh! Cago en la madre que los parió, tío. Suéltame el cuello, hijoputa. Mierda. Joder, tío. De verdad. ¿Eh? Se ha ralentizado. Son ataques muy lentos. ¿Qué coño pasa? Quiero destaparle la cabeza a alguno contra esto. Estoy jugando mucho, pero quiero probar. A ver. Joder. ¡Joder! ¡Joder! Toma. ¡Joder! Vale. Vale. Ven con tu hermana. Su hermana murió... Por las drogas ¡Eh, eh, 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 eh! Bien En el momento justo ha desaparecido Pedazo de mamón Que tenía la recarga de energía Y con la espada Maravillosa Que tiene corta duración Pero hace daño... Nada Los contraataques siguen sin ser nada efectivos Contra estos cabrones de mierda Pero te reviento la puta cara igual ¡Guau! No entiendo muy bien ¿Qué coño? ¡Taga! A ver si le puedo llevar hasta aquí Hasta el caldero ¡Ahí vas! Bien ¿Pero dónde está la fuente de energía? Ya no la veo Está aquí ¡Joder! Vale, tengo que lanzarles aquí Porque si no me da a mí Que no van a parar de salir Si es que no hay fuente de energía ¡Joder! ¡Ah, vale! Está allí, coño Ya decía yo ¡Venid aquí! ¡Mamones! ¡Mamones! ¡Venga! ¡Para adentro! ¡Tú también! No, tú no Por el momento no, ¿no? ¡Vamos! ¡Suéltame! ¡Me cago en! ¡Fuera! 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 Creo que ya ha hecho el cupo Me pone que no los derrote Ya sin más Pero estoy muy jodido de vida O sea Sería muy triste Como le iría En estas audiciones Venga Solo quedas tú ¡Mamón! ¡Ya! Otro monje Y tengo la espada al lado Así que le puedo meter ¿Dónde está la espada? ¡Eh! ¡Tranquilo! Ahora sí Ven 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 Vale Vale Esto no me sirve ¡Ahora! Ahora sí Venga Pedazo de mamón ¡Aaah! No me vale para nada Los putos contraataques O sea Estoy flipando Fuente de energía otra vez Voy a echar un vistazo A ver si veo otra No hay más ¿Qué me indicas? ¿Qué debo hacer? Es como una multitudinaria batalla Pero no le veo más atractivo que eso Un montón de enemigos ¡Hop! Vale Ahora sí Muy complicado Muy complicado Tendré que hacer Magia maligna De esa No le veo muy fuerte Al gato sonrisas O sea Bien ¡Eh! Voy, 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 voy Venga Sonrisas Te voy a borrar La sonrisa De la cara Cabrón Bien Bien Vale Ahora se cubre muchísimo Pero le estoy Le estoy dando Le estoy dando Le estoy dando ¡Van! 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 Una sopa ¿Qué tenemos ahí dentro? ¡Un dedo! ¡No! ¡Van a la piscina! ¡SV Last es SmileyCab! ¡No! 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 Sonrisas ¡Van! ¡Vampira! ¡Se ha acabado ya! Vale, el sombrero de los Yanshi Está disponible en la historia principal Y parece que esto ha llegado A su fin, nos quedarán Expulsión felina Nos ha dado el trofeo de oro Continúa jugando Para todos los contenidos Y todos los desafíos Vale, como desafíos Nos indica allí Calle Yanshi Bueno Una expansión de hora Dos horas Esta es la cuarta entrega, si no me equivoco Dos horas de expansión En la cual me voy a dar Una buena vuelta por la ciudad Porque llevamos Doce minutos Bueno, pues te dejan con sabor Agridulce Podría haber sido Más larga, nos hemos encontrado con viejos Enemigos Y para el precio que tiene la verdad Bueno, han sido seis euros Si no recuerdo mal Yo creo que se podían explayar un poquito más Veremos de que trata Que duración tiene la siguiente expansión Tampoco Es que el argumento de De esta Haya sido muy convincente Cuando salen de ver una película De serie B Y que Los 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 zombies O los 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 espíritus Vuelvan a la vida Bueno Está bastante visto Y Mi recomendación Sobre Esta expansión Si Me dicen de gastarme otra vez los seis pavos No me lo gasto Demasiado poco contenido Aunque sí divertido Y entretenido Aunque tampoco ha habido ningún tipo de variación de enemigos Más que los zombies saltarines Esos de la polla Y luego el El grandullón ese Y es que hemos visto al resto de De personajes que hemos matado durante la campaña Resucitados Pero No tiene más añadido que ese Así que vamos a dejar hasta aquí esta expansión No me había informado absolutamente nada de ella Como ya he dicho en más una ocasión Pero Yo creo que este juego tendría Tiene 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 espacio Tiene Historia como para poder alargarla más Y las explosiones del mal Mira aquí tenemos a alguien para liberar Vamos a liberarle A ver Aquí está La cancha de Baloncesto Eso es a lo que me refiero Que han sido todo el rato Se han ceñido a estos enemigos Y a los que salen esos del suelo Que necesitan la energía extra Para Esta energía Para poder derrotarlos Pero no No ha habido ningún tipo de enemigo más Lejos de esto Más que los conocidos por la Por la Por la campaña principal Y bueno Me imagino que si haríamos Todo lo Todos los siestras Todas las secundarias Que nos Nos piden aquí Pues nos darían más Trajes O no sé Más ropa O En definitiva Recompensas Y en fin Me ha dejado un poco frío Porque en definitiva No deja de ser Una No Yo no lo llamaría expansión No es una expansión Es un DLC Que En una tarde Media tarde Te lo puedes pasar Tranquilamente Entretenido Sin duda Pero para mi Muy corto de contenido Visto lo Que puede dar este juego En En diversidad Y en entretenimiento Pero bueno chicos Vamos a dejar hasta aquí Esta entrega Le he intentado alargar Comentando un poquito más El rollo Porque eran 10 minutos Lo que me ha durado Esta Estaba casi convencido De que íbamos a llegar Al final En En el momento De Joder De enfrentarnos A A sonrisas Y Ya Oh Que maravilla Y nada más Esperaremos A que llegue la siguiente Como os comenté Al principio Al inicio De esta De este DLC E Iremos a una isla Donde Lo que primarán Como a lo largo De todo el juego Son las peleas Y bueno Dicen que hay Más trozo de historia Nuevo contenido Veremos la duración Lo jugaré Por supuesto Y como siempre Y como siempre Os recuerdo Que podéis visitar Y pegar bolsazos Mi canal de youtube Para ver este video Y muchísimos Más Que si os ha gustado el video Podéis darle un like Favoritos Ay Que lo paséis Muy bien Muchísimas gracias Como siempre Por estar ahí Y si no hay policía Encima No la puedes liar Porque nadie te viene A pedir explicaciones De que pegues A la gente Adiós ¡Suscríbete! ¡Gracias!